Y de nueva cuenta de los demás instrumentales Este es el patrón Fierro, fierro, fierro mi compa Juan Pueblo Deja que lo siga bailando toda mi gente de Querétaro, Guanajuato Y todo el centro de la República Mexicana, mi compa El patrón Fierro, fierro, fierro Este es el saludo Para el buen amigo Raúl Arce Así se escucha el bajo texto De los brazos del... No lo pez Ha 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 Música 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 Música